¡Suscríbete al canal! Espero que no les moleste que yo use coletas, es que a veces, a veces, ¿sí? ¿sí molesta? Es que a veces vengo todos los días con el pelo suelto, ahora, bueno, pues, le tocó a las coletitas. Y bueno, pues el día de hoy, viernes, ya terminamos la semana, el día de hoy, vámonos a bailar, a cantar, a disfrutar. Hoy en la noche ya saben qué hacer, así que si no tienen nada pensado, pues váyanlo planeando, ya saben dónde ir a bailar, a disfrutar, a tomarse un cafecito por ahí. Ya lo saben, así que, pues simplemente, pues vámonos todos juntos o por ahí, inviten a los amigos, a las amigas. Y qué mejor que ahorita, empezando muy, muy bien, el viernes. Ay, es que están enfermos mis amigos, ¿se oyeron por ahí una tos? Ay, pobrecitos estos muchachitos, hay que darles algo, ¿verdad? Y bien, bueno, pues estás aquí en tu programa Onda Grupera, ya lo sabes, así que quédate conmigo toda una hora. Pero antes, vámonos rapidísimo a unos videos bastante sabrosones, bastante buenos, así que vámonos a cantar, a bailar. Si se lo quieres dedicar a alguna persona, bueno, simplemente llámanos por teléfono 383-3536 y 383-0762. Y mi alma está llorando ¡Capot, capot, capot! Julio César Guerrero ¡Guerrero! ¡Suscríbete!